No hay tiempos buenos ni malos para el que sabe trabajar y tiene con que hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es importante arriesgarse y saber que Real Capital es una empresa legal y que está establecida bajo todas las normas. Realmente tenemos un gran líder que es Josafat que realmente es una persona que aprendemos muchísimo de él y que la verdad tiene muchísima capacidad de liderazgo que hace que realmente te involucres pero con entusiasmo ¿No? involucrarte y de esa manera poder contagiar la emoción y lo que sea a tus clientes porque si ellos se dan cuenta que tú estás convencido y estás contento con el proyecto que estás compartiendo es más fácil que ellos se interesen y puedan lograr una venta yo diría que no quiten el dedo del renglón en saber buscar informarse de cómo hacer crecer esta franquicia o este fuente de ingreso al siguiente nivel y que nunca se ven convencidos si se caen una vez que levanten dos veces tres las que quieran pero que siempre estén constante 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 si su corazón se los dice háganlo no le hagan caso a nadie porque definitivamente real capital para mí es increíble lo mejor acompáñenos a conocer la semblanza y trayectoria de nuestro business mentor yo zapato espinoza empresario compositor actor inversionista miembro del equipo de dirección general de una de las empresas líderes en nuestro país y cantante con responsabilidad social son sólo algunas de las facetas en las que este talentoso joven ha destacado a lo largo de su trayectoria becado y graduado con honores por el tecnológico de monterrey inicia sus estudios en psicología organizacional para posteriormente culminar la carrera de administración de empresas su experiencia como profesionista comienza en el banco nacional de méxico y continúa con el programa role play en sao paulo brasil lugar donde pudo involucrarse en giros tan diversos como una fábrica de aviones una refresquera y la multinacional mexicana bingo estando en el extranjero recibe la convocatoria para participar en un programa de entrenamiento para asumir una posición directiva ganando la contienda entre 15 candidatos siendo seleccionado para colaborar al lado de josé chats uno de los empresarios más importantes de este país que ha contribuido a la formación de más de 3 millones de microempresarios exitosos en los últimos 15 años desde entonces y como pieza clave de la alta dirección de price use yo zapat ha contribuido con su directriz en la planeación ejecución y control de diversos proyectos de áreas clave tales como finanzas recursos humanos estrategia comercial mercadotecnia tecnología audiovisual y comunicación organizacional por mencionar algunas a su vez en 2008 logró consolidar la universidad de la mujer primera organización educativa que fomenta de manera gratuita la formación y certificación de microempresarias exitosas cuyo programa de capacitación fue adoptado por la multinacional abono dado el resultado en ventas que generan las socias una vez que culminan su formación en 2011 viaja a japón y se impresiona con la cultura holística de la región asiática por lo que decide emprender el proyecto great life cuya misión es crear una cultura de bienestar y salud a través de terapias y productos corporales bajo un concepto totalmente disruptivo que ingresa con éxito a los corporativos residenciales y gimnasios de la ciudad convirtiéndose en un símbolo de la salud en donde cada domingo familias enteras acuden a una de las sedes en pleno paseo de la reforma a eliminar el estrés y revitalizar el cuerpo mente y espíritu para 2013 yo zapat lanza su primera producción discográfica y se vincula a world vision organización humanitaria dedicada a combatir la pobreza extrema en el mundo en donde a través de conciertos y galas recaba fondos para las comunidades más vulnerables de nuestro país logrando con ello el nombramiento de primer cantante independiente con responsabilidad social muchísima suerte tus conciertos todo lo que tenga que ver con world vision respetos y deseo de corazón que mucha gente con sus conciertos y conferencias ha logrado impactar a miles de personas que día con día apoyan la labor empresarial y filantrópica de este joven ejemplar que ya forma parte de la revista líderes mexicanos y que año con año convoca a los 300 personajes más influyentes de nuestro país la energía de este hombre de acción es inagotable y por ello en septiembre de 2014 capitaliza su experiencia en el terreno de los bienes raíces con one capital inmobiliaria que ofrece suites para ejecutivos de alto nivel entre los numerosos galardones y reconocimientos que ha recibido este destacado empresario se encuentra la distinción realizada por la publicación editorial de negocios más importante del planeta nos referimos a la revista forbes que entre sus páginas y portadas ha contado con la presencia de grandes líderes del mundo empresarial como jeff bezos bill gates mark zuckerberg jack ma steve jobs carlos slim amansio ortega entre otros personajes de impacto mundial y que en meses recientes nombró a josafat espinoza como el empresario inmobiliario de la nueva era gracias a su labor realizada con la empresa real capital en menos de un año josafat no sólo abarró todos veces el teatro metropolitán de la ciudad de méxico sino que además se convirtió en el primer conferencista y cantante que logra presentarse en tres mega recintos de méxico incluyendo el palacio de los deportes haciendo dos actividades completamente diferentes que son cantar y formar empresarios en plenitud financiera con una exitosa temporada en el centro cultural telmex en julio de 2015 participó como protagónico en la puesta en escena de timbiriche el musical a través de sus diferentes talleres y sesiones de coaching personalizadas josafat espinoza hoy en día forma parte del selecto grupo de conferencistas de jürgen clarich uno de los 10 mercadólogos más influyentes del mundo y que en 2017 seleccionó a josafat para convertirlo en uno de los comunicadores más influyentes de américa y diversificar aún más su labor como business coach hola soy ismael cal aprovecho para desearte josafat que sigas impulsando el emprendimiento y el liderazgo en tantas personas sobre todo jóvenes que tanto lo necesitan y que nos sigas regalando tu buena música que sigan los éxitos rompiendo paradigmas en el mundo corporativo y con más de 100 mil masajes otorgados josafat ha introducido la cultura antiestrés en instituciones donde parecería impensable tomar un momento para relajarse tal es el caso de la prestigiada firma mundial kpmg o las torres de vancomen en donde compitiendo con los mejores spas de méxico ganó la licitación para convertir el piso 34 en el spa oficial del banco y por si aún faltara algo en la trayectoria de este hombre multifacético en los próximos meses escucharemos su voz en la televisión de toda américa latina ya que ha sido seleccionado como el cantante oficial del anime más famoso del planeta dragon ball super logro que le valió conquistar a uno de los públicos más exigentes del mundo en santiago de chile y que le abrió las puertas a su música con conciertos en imponentes estadios y foros en méxico y latinoamérica en estos días la carrera artística de este genio de los negocios ha recibido un nuevo impulso al vincularse a la productora de artistas más importante de méxico e hispanoamérica de la mano de los multigalardonados con el premio grammy armando y emilio ávila gigantes de la música que han detonado el éxito comercial a nivel mundial de artistas como talía luis fonsi rbd alex intek christian castro gloria trevi carlos ribera entre muchos más y que sin lugar a duda convertirán a este artista de los negocios inmobiliarios en uno de los cantantes más icónicos de nuestro país hoy en día y a la par de su cargo en price shoes josafat culmina su formación en la escuela de negocios de harvard prepara el lanzamiento de su primer libro de formación empresarial comercializa su propia marca de mezcal a través de su rancho de plantación de maguey en oaxaca y presenta con éxito un show espectacular con su tour vive la vida el cual logró abarrotar con un lleno total el teatro metropolitan de la ciudad de méxico recinto que se ha convertido en la antesala de los artistas que llegan al auditorio nacional juzga 222 ned Ya vista en la que todos los bend au cent Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al primer conferencista cantante de México, nuestro Business Mentor, Josafat Espinosa. Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias. Gracias por ver el video. y regreso. Gracias. 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 Oaxaca. Y bueno, pues esa es la oportunidad perfecta para ser un inversionista. No nada más en las tierras de Oaxaca, sino en la industria del mezcal. Ya te decía que hoy, gracias a este sistema que estás viendo esta noche, tú ya puedes ser un inversionista que incluso puede llegar a tener su propia marca. Ahorita te voy a decir cómo lo hagas, porque el mezcal de Oaxacaqueño ha tenido un crecimiento tan fuerte que la actual producción de maguey no es suficiente, ya te decía que hay un déficit y entonces de cada 100 clientes que piden una botella de mezcal, solamente 90 y más bien 3 por ciento se logra abastecer, 97 por ciento se queda estirando la mano. Entonces, hoy la producción de maguey por eso representa una oportunidad de negocios y es el momento idóneo porque ahí viene la subida de precios. Ok, acuérdate que tenemos certificado de denominación de origen y vamos a los números. Ahorita les preparamos una tablita, pero el punto 10, fíjate aquí cómo nos dice que el rendimiento comienza desde 52 por ciento anual, señores. Ni tu Afore, ni tu esta cosa que tienes ahí de planes de inversión a 20 años. Yo les digo, está bien, ahorren, pero trata de que tus rendimientos se queden a un corto plazo. O sea, un 5 años me parece un periodo muy prudente para recibir buenos retornos. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando, pero acuérdate, lo más importante es tu certeza legal de cualquier inversión. Aquí me encanta que una vez que tú das tu enganche y firmas tu manifiesto, te abren toda la carpeta de inversionista, te enseñan los títulos de inversión. Contamos con el aviso oficial de cumplimiento de la Comisión Nacional Banquera y de Valores. Nada más para que te des una idea de la inversión, de la categoría de inversión a la que estás siendo invitado. Y para tu total tranquilidad incluso tenemos un seguro agrícola. Y lo más bonito para mí de este proyecto, que es lo que me ha enamorado, es el punto 4. Con tu inyección, con tu capital, estás inyectando capital privado a la parte de los campesinos. O sea, es conmovedor llegar a Oaxaca y cómo los campesinos te agradecen y te dicen, mira, nosotros tenemos un producto que es Orlando, ¿no? Orlando y Miami. Si estamos promoviendo Miami, Orlando, ¿cómo crees que no vamos a promover lo mexicano, nuestras tierras y además ayudar al campo que tanto nos necesita? Es un proyecto muy justo porque ellos se quedan con una porción de la ganancia, pero tú te quedas con el máximo porcentaje de las ganancias. Es un ganar-ganar. Entonces, no te preocupes, oye, si en 5 años qué pasa con las botellas y todo esto, no te preocupes porque la comercialización de esta producción de mezcal, o sea, tú tejas ahí la plantación porque tú participaste como inversionista, la planta crece y con esa planta se produce mezcal. Oye, que yo tengo que vender las botellas, que tú no tienes nada que hacer, nada de eso. O sea, aquí hay un equipo de biólogos que se encargan de cuidar toda la plantación durante los 5 años que dura el contrato. Esta venta de mezcal que se va a producir con tus plantas ya está vendida. O sea, como te decía, falta tanta producción de mezcal para el mundo y México que ya, o sea, esa plantación, por eso te garantizan los rendimientos que al final del día tardan 5 años, pero pues si tú sabes ser un inversionista prudente y no estarte gastando el dinero durante este periodo, pues tus rendimientos ahí van a estar. Entonces, fíjate cómo yo te decía que es el momento idóneo porque ahorita es cuando viene el boom de la moda del mezcal. Tan solo para que te des una idea, está un kilogramo de mezcal en 13.85 pesos. Esto va a seguir subiendo muchísimo, ya lo va sirviendo y no necesitas esperarte 5 años para tener una botella de tu propia cosecha. Fíjate cómo en el momento en que tú te das tu enganche, que puede ser tan chiquito como 6.750 pesos, tienes acceso a la reserva especial de este mezcal huajaqueño y entonces puedes ponerle tu logo a la botella, tu eslogan, lo que tú necesites. Si no quieres hacer la marca registrada, porque hay dos caminos, puedes estar como marca registrada y dedicarte ya del 100% a vender el mezcal en restaurantes y en bares. Y si todo esto también te ayudamos nosotros a través de una mega plantación, pero si lo tuyo dices, no, yo nada más quiero así para mis cuates tener mi diseño y todo, también se puede desde una botella en adelante y tan solo firmando tu enganche y listo. Ya puedes compartirle a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia, que eres todo un inversionista en la industria del mezcal. El mejor momento para invertir fue hace 5 años, el segundo mejor momento es hoy. Y por eso quiero que le tomes foto a esta diapositiva, en donde aquí nos están diciendo todo en resumen. O sea, cuánto mide el macrolote, o sea, la plantación, aquí vas a tener mil metros cuadrados de plantación. O sea, no es nada pequeño, es muy grande el tamaño de la plantación. Estás hablando que empieza desde 45 mil pesos, señores. Que además no tienes que pagar de contado, tú los puedes dar hasta con 24 meses sin intereses. Ok, te quedan 24 mensualidades sin intereses y solo vas a dar un enganche esta noche que lo puedes apartar con 6 mil 750 pesitos y listo. Firmas tu contrato y ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de mezcal más espectacular de todo Oaxaca. Te van a dar un certificado de inversionista socialmente responsable, porque yo te decía que estás impactando favorablemente a los campesinos de nuestro país. Pero además, fíjate en los números. Aquí viene lo bueno. Números, señores, siempre hagan números. No les voy a explicar toda la tabla porque no me da tiempo, pero lo que sí me da tiempo es que veamos las columnas 1 y 3, que son las de mil metros y las de 10 mil metros cuadrados. O sea, mil metros y una hectárea, por decirlo. Entonces, yo te recomiendo una hectárea y ahorita vas a ver por qué, pero vamos a empezar con el chiquilín. Mil metros cuadrados, estás hablando que son 45 mil pesos, que no tienes que pagar de contado porque te dan 24 meses de financiamiento directo. No tienes que pasar por buró, que hay, que el banco me los den, nada, nada, aquí es. La empresa está en sólida, que te los da directamente. Y el rendimiento anual promedio de este tamaño de plantación, estás hablando que es de un 52%. Históricamente está genial, porque hablando en pesos, siempre el porcentaje es muy subjetivo. Yo siempre les digo, díganles cuánto es eso en pesos. En pesos estás hablando que son como 14 mil 268 pesos al año, pero como el contrato dura 5 años, vas a multiplicar esos 14 mil 268 por 5 y vas a llegar a una cantidad de 71 mil 340 pesos de ganancia total en 5 años. Es decir, la gente que hoy está invirtiendo en un macrolote de mil metros cuadrados por 6 mil 750 pesitos de enganche, se está saliendo con un monto a recibir en 5 años de 116 mil 340 pesos. Esos son los verdaderos rendimientos que tú tienes que estar buscando. Con toda la certeza jurídica, comercial, transparencia legal. Lo importante aquí, señores, es que te des cuenta por qué esto es un monopolio. Es por los rendimientos, ¿sabes? Obviamente los empresarios cuando ven estos números, lo primero que me dicen siempre, este, oye, Josafat, yo le quiero meter 4 millones, 3 millones, nada. No se puede, señores. Hay un tope máximo de inversión por inversionista que es de 2 millones 990 mil pesos, que eso ya es una mega plantación y que ya es el máximo tamaño que tú puedes adquirir. Pero yo les digo, empiézale con, no te vayas a los 2 millones 900. Digo, si lo tienes, qué bueno y bueno, ahí están los números, ahí viene la ganancia, ya estamos hablando de palabras mayores. Pero empieza con una hectárea, empieza con un chiquilín. Fíjate lo que pasa con la hectárea. La hectárea te pide un enganche de 55 mil 500 pesos, ¿ok? Incluso puedes pagar a meses, a 6 meses sin intereses. ¿Qué sucede? El rendimiento anual, cuando tú compras una hectárea, que son 10 mil metros cuadrados, estás hablando que es de 63% anual. Sí, así como lo estás escuchando. Ya neto, después de pagar todo, de que te descuentan impuestos y todo, te queda como un 43%. Señores, dime qué inversión ahorita te está dando 43% al año. Tierra agrícola, ¿ok? Entonces, tu ganancia en pesos está traducida en 158 mil 680 pesos, pero como acuérdate que el contrato dura 5 años, porque es lo que tarda en crecer la planta, tú vas a multiplicar esos 158 mil pesos por 5, tienes una ganancia total en 5 años de 793 mil pesos. Es decir, la gente que ahorita está invirtiendo en una hectárea, con un enganche tan chiquito como 55 mil 500 pesos, en 5 años está recibiendo un monto total de 1 millón 163 mil 400 pesos. O sea, próximos millonarios, aquí puede haberlos, aunque tengas en tu capital un millón, ya eres millonario, aquí lo tienes por rendimiento de tierra agrícola. Quiero que comprendamos por qué esto es un monopolio, por los rendimientos. Y hoy tú ya puedes participar en este tipo de inversiones, gracias a Real Capital o a quien te haya invitado. Y por eso quiero que le tomes foto aquí a esto, lo que es el macrolote, acuérdate, mil metros cuadrados, 45 mil pesitos, tú solo tienes que dar tu enganche de 6 mil 750 pesos y listo. Te van a quedar 24 mensualidades. Firmas tu contrato y ya eres dueño de tu plantación de maguey en el rancho de producción de maguey más espectacular de todo Oaxaca. Aquí están los números. Mientras yo estoy en la gala y presento el siguiente hit inmobiliario, tú puedes hablar con Shanat, con Sandy, con Akari, para que cualquier duda, comentario, voy a leer aquí un par de preguntas rápido, porque me tengo que ir al siguiente hit. Dice aquí, Alejandro Romero, me interesa. A ver, dice aquí, Alejandro Romero, me interesa completamente este proyecto. Ok, Alejandro, ponte de acuerdo para que justamente ellas te hagan tu apartado. De hecho, aquí quiero reconocer rápido a Cristian Najera, a Víctor Potenza y a Juan Najera, que compraron su plantación de maguey en Oaxaca. Excelente, me da mucho gusto que la gente que comprendió ya el producto está tomando velocidad porque estos precios van a ir subiendo poco a poco conforme vean, particularmente los extranjeros. Mira, yo aquí tan solo en el chat, el día de hoy estamos cerrando con un inversionista de Miami que viene prácticamente por toda la producción. Dijo, yo no quiero una hectárea, yo quiero toda la producción. Y eso es lo que digo, a veces los mexicanos no aprovechamos las oportunidades. Cuando esta producción se acabe, básicamente, bueno, se retira del catarro de Real Capital, pero tú todavía puedes apartar, aunque sea un macrolote y no te pierdas esta tendencia. Entonces, dice aquí Alfonso Carrasco, me gustaría invertir, me comunico con cualquiera de ellos, sí, con cualquiera de ellos, campeón. Sale, y dice, tengo una pregunta, ¿el financiamiento es con crédito bancario? No, el financiamiento es directo, no tienes que pasar por buró, no tienes que pasar por requisitos bancarios, nada. La empresa es tan sólida que aquí simplemente nos das tu identificación oficial, firmas tu contrato y te dan el crédito. Confiamos en ti y en que lo vas a pagar sin ningún problema. Increíble la labor de apoyo al campo mexicano. Así es, Karina. Este es lo más bonito que tiene este proyecto. Entonces, yo los invito a que escriban y que cualquier duda, estamos en vivo todavía. Así que vámonos al siguiente hit de inmobiliario, porque si te gustó Oaxaca, quiero que veas qué está pasando con el hit residencial número uno de todo México, y me refiero a Mérida, Chucatán. Échanos, por favor, el videíto, campeón, y regresamos. Escucha con atención el sonido de la luz del sol. Por la ventana un coro de aves. Respira. Convive con el espíritu ancestral de la lluvia, la vegetación creciendo, el viento, arena y mar. Este es el llamado de la aventura, una invitación a explorar una vida plena de aire fresco y calidez humana, bajo el cielo azul de la península de Yucatán. Terrenos residenciales en una de las zonas de mayor plusvalía en Yucatán. Ubicado en la ciudad de Mérida, a una distancia perfecta de zonas arqueológicas, cenotes, playas, pueblos mágicos, y de lugares como Cancún, Xcaret, Tulum, Bacalar, y toda la Riviera Maya. Paz, aventura, y descanso. Una fusión cultural única, tradición prehispánica y colonial, que combina el confort y la privacidad en una ciudad moderna. Sabemos que el paraíso siempre ha estado dentro de ti. Un lugar para disfrutar, conectar, y forjar historias. Sigue el llamado. Pues ahí está, señores, Mérida y Yucatán en estos momentos está haciendo el gran boom inmobiliario y yo quiero que tú hoy conozcas de viva voz al desarrollo más exitoso ahorita de toda la Riviera Yucatán. Pero antes de eso, quiero que entendamos por qué Mérida y Yucatán está teniendo este boom. Primeramente, pues por su ubicación geográfica. Acuérdate que cuando estamos hablando de la Riviera Yucatán, muchas veces le damos mucho énfasis a la Riviera Maya, lo cual es muy bueno también. Pero la Riviera Yucatán, si te vas del otro lado de la península, estas playas como Cizal, Chuburná, Santa Clara, San Crisanto, San Benito, Telchac, que la estamos viendo en pantalla, no las conoces. O sea, si no te suenan, qué bueno, qué bueno porque ahí viene el próximo boom inmobiliario y estas playas se van a poner de moda y vas a ver, ya nos pasó con Tulum, ya nos pasó con Los Cabos, con Punta Mita, con Sayulita, nombres que hemos escuchado por ahí y que cuando tú llegas, no sé si te ha pasado cuando llegaste a Tulum por primera vez o a Puerto Escondido o a Sayulita o a Los Cabos, ya está carísima la tierra. Entonces, estás viviendo un momento histórico, yo siempre lo digo, estamos viviendo un momento histórico que así como Cancún hace 50 años, ¿sabes? La gente que, pues obviamente, imagínate en cuánto estaban los terrenos en Cancún. Apenas vi un artículo de cómo vendieron los terrenos aquí en satélite en el área conurbana de la Ciudad de México, te costaban una bicoca. Hoy, bueno, ya esas ciudades, ya que te digo de Cancún, de Tulum, ya alcanzaron su puto máximo de valor. Entonces, aquí, el crecimiento va tan acelerado que no te vas a tener que esperar 20 años, 10 años, en 5 años, tu dinero va a saber cómo va a ir creciendo porque los que ya estamos viviendo el crecimiento vertiginoso de una ciudad como Mérida, decimos, ay, cañón. Entonces, fíjate, Mérida, como te decía, es en este momento el hit residencial número 1 de todo el país porque tiene la coyuntura geográfica de estar aquí cercano a estos, vamos a decir, santuarios tan bonitos como Celestón. Si no lo conoces, date una vuelta. Aquí está, por ejemplo, Cizal. A veces vemos arena suavecita y azul turquesa y creemos que es Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Y digo, no, señores, esto es la Riviera de Yucatán, date la vuelta y vive este tipo de lugares. Yo me acabo de llevar a mis papás en un viaje que fuimos haciéndolo en carro, íbamos parando, íbamos disfrutando y me inquieta mucho cómo los extranjeros son quienes se están quedando con estas parcelas. Yo no tengo nada en contra de la inversión, la inversión es bienvenida desde donde venga, pero qué mejor que estos proyectos, que estas tierras se queden en manos mexicanas. Fíjate que están haciendo los extranjeros, porque te digo, aquí es en Chuburná, en San Crisanto, Santa Clara, llegan los canadienses, llegan los europeos, pues claro, ven estas playas, nuestras playas, señores, son envidiables. Tienes que irte, yo por ejemplo he viajado mucho a Chile, a Brasil, viví en San Francisco, esos mares son de adorno, no te puedes ni meter porque el clima, aquí nosotros tenemos clima, los colores están espectaculares. Entonces yo lo que te pido es trata de aprovechar el momento de tener una tierra tan rentable como esta en este lugar, porque este momento no se va a repetir. Al rato que tú quieras invertir en la Riviera de Yucatán ya va a estar carísimo. Entonces, acuérdate que Mérida, Yucatán, forma parte de la ruta del chocolate. Fíjate, ¿qué le pasó a San Miguel de Allende y a Querétaro con la ruta del queso y el vino y el arte? Te despuntaron su plusvalía porque cuando tú vayas a invertir en una propiedad, en un terreno, en un mueble, lo que sea, te doy un tip para que no andes comprando tierra basura. Si 25 kilómetros antes del terreno no hay nada y 25 kilómetros después del terreno no hay nada, entonces eso es tierra basura. O sea, hay gente que me dice, no, es que esto en 20 años se va a poner, no, nada de que en 20 años. Para eso existen planes de desarrollo urbano, para eso existen las cartas de desarrollo urbano donde tú te puedes dar cuenta hacia dónde va a crecer la urbanización conforme a los planes gubernamentales. No es así como que voy a presionar la tierra a ver si sucede. No, o sea, ya hay directrices de urbanización. Entonces, esa es la chamba que hace por ti Real Capital y te trae los proyectos que ya están determinados y que incluso este de Santa Clara ya es una de las estaciones va a quedar muy cerca de un punto geográfico donde va a pasar el Tren Maya hacia Mérida porque como tú sabes ya no pasa por la ciudad de Mérida, es un punto colateral. Entonces, aquí estás en la misma ruta y eso hay que considerarlo, señores, porque si al rato tú decides rentar, vender, revender tu propiedad, tu inmueble, pues eso, con puntos turísticos siempre vas a tener este auge de plusvalía acrecentada. Entonces, para que te des una idea de la categoría de inversión que está llegando a Mérida, a Yucatán, este es el Chabler Resort and Spa. Entonces, es el mejor resort del mundo por la revista Condenast y que orgullosamente es mexicano y que orgullosamente está aquí situado a 20 minutos de Chocholá. Lánzate, tienen unas albercas donde te dan un masajito así flotando, las habitaciones dan a los enotes. Fíjate, este es el estadio, por ejemplo, de Mérida, que va a ser un estadio consustentable, o sea, para que te des cuenta de cómo esta ciudad está creciendo en un dinamismo económico, arquitectónico, mucha gente que ya entendió, fíjate, lo que están haciendo con sus casas. Aquí estamos viendo en pantalla mucho de este diseño porque ya entendieron que es más barato construir allá en Mérida. No es tan caro como acá en Ciudad de México, o en Querétaro, o en Monterrey, o en Guadalajara, que es más caro. Acá es más económico, entonces, este, hay gente que ni siquiera, o sea, dan la foto y allá se encuentran buenos carpinteros, buenos, este, un buen albañil, un buen arquitecto, porque allá tampoco son tan caros y te puedes quedar con una casa tan bonita como con estos detalles que estamos viendo allá en pantalla, es más económico allá. Entonces, todo esto ya está sucediendo, aquí incluso está la Marina de Telchac. La Marina de Telchac, para que tú te des una idea, es el próximo Mini Miami de Mérida. Esto es como la zona más fresa y todo lo que esté alrededor le está impactando. Aquí ya la tierra está carísima, o sea, aquí, pero es como yo les digo, un poco el símil que sucede acá en Polanco. Polanco es una colonia ya muy cara, pero alrededor empieza a haber colonias satélites que tienen muy, muy parecida a la plusvalía y eso es lo que hay que aprovechar porque toda esa tierra alrededor de esta Riviera de Yucatán va a seguir creciendo. Fíjate que este es el Teatro Péon Contreras, por ejemplo, para todos los que nos gusta el arte, la música, la cultura y para los que son más fitness, más deporte extremo, esta es la ruta de los cenotes que llegan a medir hasta 25 metros de altura y yo te digo, explóralo, o sea, no me da tiempo de mostrarte todas las maravillas que tiene Mérida y Yucatán, pero lo que sí me da tiempo, fíjate, estas son las coloradas, Uxmal, Isamal, Valladolid, son lugares que si no los conoces lánzate a conocer, a veces porque no los vemos creemos que todo sigue igual, ¿no? Esto está creciendo, quédate con un pedacito de tierra en estas inversiones porque vas a ver en 3, 4 años cómo nos lo vas a agradecer. Ahí está el prestigio de nuestro nombre como empresa y por eso hemos sido nombrados por la revista Forbes como la nueva forma de emprender en bienes raíces porque yo creo que la gente que ya le agarró el hilo a este tipo de oportunidades y de preventas exclusivas pues las está aprovechando. Así que lo que sí me da tiempo esta noche es que le apuntes rapidísimo porque voy con nuestro invitado especial. ¿Por qué la gente, por qué los extranjeros, los mexicanos están invirtiendo en Mérida y Yucatán? Número uno, considerada la ciudad más segura de México. La calidad de vida que ahorita todos estamos buscando va permeando como variable número uno la seguridad. Se me dice, nada, te sirve la megacasa bien bonita en una ciudad donde te están asaltando, te están balanceando. Aquí no. Mérida no solo es la más segura de México sino la segunda ciudad más segura de América solamente superada por Quebec en Canadá. A 15 minutos de playas paradisiacas. Ya viste un poco las playas que te acabo de mostrar pero el hecho de que tú puedas caminar, meditar, correr en la playa, eso señores, eso es calidad de vida y ahorita tú la tienes que estar buscando, permeando en el corto o mediano plazo para tu retiro pero no la dejes, ¿sale? Consolida las mejores tasas de rentabilidad en los últimos tres años por arriba del 35%. Fíjate cómo a veces la gente no me entiende un poquito lo de las tasas de plusvalía y yo les digo es bien sencillo, deja tu dinero en el banco por un año y si tu dinero te da un rendimiento de un 35% o más entonces vienes y me dices ¿quién es tu banco? Porque todos queremos esos bancos que nos den rendimientos del 35% y así llevo 15 años en bienes raíces nunca, nunca, nunca ningún banco me ha dado un rendimiento de ese número jamás ni me lo va a dar, ¿sabes? Hay un principio de la comunidad judía que dice cuando veas una crisis cuando veas una devaluación blinda tu patrimonio con dos vehículos protege tu dinero con dos vehículos oro y tierra ¿ok? y hoy tenemos hoy tenemos muy buena tierra ahorita vas a ver entonces a un par de horas de Chichén Itzá ganadora del distintivo de la mejor ciudad del mundo en 2019 sede de la zona económica especial o sea el próximo Silicon Valley mexicano si te gusta a ti todo este tema del avance tecnológico debes saber que el próximo Silicon Valley mexicano está situado aquí en Mérida Yucatán entre Progreso y Mérida incluso ya Amazon empezó a dejar ahí sus centros de distribución o sea esta ciudad es muy dinámicamente activa económicamente activa y lo que te trato de comentar también aquí es que muchos de mis amigos que se han ido ya a vivir a Mérida me dicen Josafa es que puse una estética puse una rosticería puse un restaurante empiezan a poner diferentes giros y me ha ido muy bien claro o sea yo no me malinterpreten mis amigos de Mérida yo sé que es una ciudad hermosa pero está creciendo y entonces no hay mucho de lo que puede ofrecerte como una ciudad como Querétaro Ciudad de México por ejemplo y eso es bueno porque la gente que ahorita se está yendo para allá pones te digo cualquier cosa una estética algo y te pega te pega muy bien te va muy bien rápido entonces incomparable gastronomía yucateca que los papatzules la cochinita la sopa de lima que rico ya me antojó rodeada de cenotes y viesa natural exótica y sobre todo cerca de Cancún y la Riviera Maya que son los dos destinos más visitados por los europeos en todo el mundo y orgullosamente están aquí en Mérida y Yucatán así que dejo de compartir pantalla para invitar a nuestro querido amigo Antonio García que él nos va a decir justamente nos va a hablar nos va a compartir este proyecto que está batiendo récords de venta este es el proyecto inmobiliario en la Riviera de Yucatán en la playa de Santa Clara que está batiendo récords de venta en estos momentos y yo creo que tú lo conozcas mi querido Antonio ¿cómo estás? buenas noches hola Yosafat buenas noches me encuentro muy bien ¿y tú cómo estás? pues aquí amigo feliz de verte y de escucharte como en cada noche de Hits Inmobiliarios para que por favor nos digas ¿por qué están ustedes siendo el hit inmobiliario número uno ahorita en Santa Clara en esta Riviera de Yucatán? cuéntanos cuánto cuesta qué incluye ah entiendo que ahorita nos van a presentar el segundo bueno dinos este desarrollo ¿por qué está siendo el hitazo? te escuchamos claro que sí claro que sí Yosafat y es que mira te voy a comentar un poquito acerca de este proyecto que este proyecto es el hit inmobiliario que Real Capital trae para nosotros para todos aquellos que estemos buscando un proyecto en el cual ya establecernos disfrutar de esa calidad de vida de la cual nos platicabas de la cercanía de estos atractivos naturales que tenemos de esas zonas arqueológicas pero sobre todo también con todos los servicios este es un hit inmobiliario residencial que te va a incluir servicios ahora sí que desde los más básicos hasta los más complejos ¿no? básicos me refiero a la energía eléctrica me refiero a las calles pavimentadas al agua potable y de los más complicados los sistemas de ingeniería para tener el drenaje que vamos a tener a nivel doméstico y también el drenaje pluvial para poder ahora sí mantener nuestras calles en perfecto estado ¿no? este es un proyecto que va a combinar la armonía también entre lo que es el paisajismo que se puede disfrutar acá en Mérida con todas las cosas que tenemos con toda la vegetación Mérida es una ciudad muy verde por lo cual todavía vamos a poder aprovechar también los mejores precios en este proyecto pero sobre todo también vamos a cuidar la infraestructura de primer nivel que vamos a tener en el proyecto y además pues bueno vamos a poder disfrutar de la cercanía y de la conectividad que tenemos porque estamos a tan solo 15 minutitos de la ciudad de Mérida ¿ok? estamos en una zona conurbada y tú nos platicabas algo muy interesante hace poquito se definió ya dónde va a estar la estación del Tren Maya y está a tan solo 15 minutitos también de lo que es nuestro proyecto ese hitazo y también vamos a estar ubicados a tan solo 20 minutitos de ese estadio maravilloso que nos estabas platicando que va a tener la doble vocación para hacer de fútbol y de béisbol que esto igual hace tres días ya nos dijeron dónde va a estar ubicado y entonces esto nos está ahora sí que favoreciendo mucho con este proyecto vamos a estar también a tan solo 20 minutitos de estas bellas playas a tan solo 20 minutitos de las principales plazas hospitales de todos los servicios que necesitemos también y mira tú nos mencionabas las bellas playas que tenemos en el Caribe mexicano y vamos a estar a tan solo 2.5 horas de lo que va a ser la Riviera Maya de lo que es Cancún lo que es Bacalar lo que es Tulum entonces ahora sí que por donde lo quieras ver vamos a estar conectados para poder disfrutar tanto de las bellezas naturales como de los servicios que hoy Mérida nos puede ofrecer adicional a eso pues mira te voy a platicar un poquito y te voy a ir mostrando un poquito más acerca de cómo va a estar este proyecto vamos a contar con una caseta de control de acceso tú nos mencionabas Mérida es la segunda ciudad a nivel América más segura únicamente superada por Quebec ok y mira vamos a tener una caseta de control de acceso en este proyecto para que podamos disfrutar también de esta tranquilidad de esta seguridad que la ciudad de Mérida nos puede ofrecer y vamos a tener lotes residenciales y te digo lotes residenciales porque como te contaba vamos a tener todos los servicios además de alumbrado público y en este hit que solo Real Capital nos presenta vamos a tener más de 35 amenidades en un proyecto ahora sí que en Yucatán se están desarrollando muchos proyectos pero hay muy pocos si no es que y sin temor de equivocarme si no es que es el único que te incluye más de 35 amenidades para que puedas disfrutar y obviamente gozar de la relación calidad precio mira aquí estamos viendo una de las casas club porque te comento que este hitazo va a tener dos casas club una va a ser la que estamos viendo en pantalla que es la recreativa la social para poder hacer las fiestas las carnitas asadas el fin de semana y adicional vamos a tener también una casa club deportiva estas casas club van a estar equipadas completamente para el goce de toda la familia para que pueda disfrutar ahora sí que pues el esposo o la esposa si quieren tomarse unos traguitos con las terrazas que vamos a tener con los bares va a tener piscinas para adultos va a tener piscinas para niños va a tener una zona al aire libre para que podamos echar los grills y podamos hacer ahí todas las carnes y adicional a ello vamos a contar también con una casa deportiva que es la que estamos viendo ahora en pantalla una casa club con un canal de nado con canchas de tenis aquí las vamos a ver un poquito más a fondo vamos a tener una terraza en la parte superior para que podamos disfrutar de nuestros desayunos tomarnos la proteína y también vamos a contar con gimnasios con áreas de spinning para que podamos hacer cardios ahora sí que vamos a tener un proyecto completamente completo vale la redonda abundancia para que podamos disfrutar ahora sí que de esta calidad de vida que la ciudad de Mérida nos ofrece por eso y por estas 35 amenidades de Zafat es que estamos rompiendo récords y que estamos batiendo récords y eso que ni siquiera te había hablado del precio ahí vas ahí vas es que yo siempre les digo cuando vayan a invertir en una propiedad para que se considere un hit por ejemplo en Real Capital tiene que tener diseño que son todas las amenidades que ya nos mencionaste plus valía futura o sea que va a haber ahí ya sabes todo lo que ahorita hemos venido hablando de Mérida después viene la certeza jurídica que bueno ya con ustedes tienen todo me encanta que este desarrollo tú le pides Antonio dame los títulos de registro todo te lo mandan te lo dan pero sobre todo señores el precio porque muy bonito todo pero luego ya impagables porque ya te lo están vendiendo a precio actual no aquí todavía es precio de preventa y lanzamiento exclusivo de Real Capital entonces te dejo seguir claro mira aquí les vamos a dejar esto para aquellas personas que estén interesadas en leer las más de 35 amenidades con muchísimo gusto les dejamos los números al final para que puedan contactarse con nosotros y puedan leer todas las amenidades a detalle que vale mucho la pena que las leamos que las tengamos en cuenta y ahora sí que como tú bien dices estos lotes van a ser ideales para construir some houses mira eso es lo que podríamos hacer a futuro en nuestro terreno y adicional a eso pues bueno ahora sí vamos a pasar a la parte importante que es la parte del precio y es que vamos a contar con un financiamiento exclusivo de Real Capital también de hasta 60 meses sin intereses ok recordemos que Real Capital ya hizo toda la chamba ya hizo todo el trabajo para ver que el proyecto se encuentre en su totalidad completamente legal y adicional a esto mira no revisamos buró gracias a Real Capital también sin comprobante de ingresos y con tan solo el 10% del enganche vamos a poder ya ser dueños de tierra en Yucatán pero ahora sí vamos a ir hablando acerca de los precios y los números porque mira este proyecto y este hitazo nos lo podemos llevar por tan solo 1,999 pesitos al mes ¿cómo escuchas esto? no es que cuando yo veo estas mensualidades es ahí donde yo le digo a la gente esto solo sucede una vez en la vida del destino porque al rato estas mensualidades en Mérida, Yucatán y en la Riviera jamás vuelven a regresar porque va a estar carísima la tierra es correcto es correcto la verdad es que como tú bien mencionamos estamos en una etapa de preventa por lo cual vamos a poder aprovechar de estos precios y mira el 10% de enganche representa un valor de 24,900 pesitos ahora sí que tenemos la oportunidad de poder ser dueños de tierra con tan solo 24,900 pesos ¿pero con cuánto puedes apartar? ok mira nosotros podemos apartar desde 5,000 pesitos y esos 5,000 pesitos se abonan también a lo que es la totalidad del enganche es decir apartamos hoy para que no nos ganen nuestra ubicación con 5,000 pesitos y posteriormente liquidamos el saldo del enganche que entonces vendría representando 19,900 pesos ok a ver lo vamos a repetir tú dices apartas con 5,000 pesos y entonces me queda un remanente de 19,900 pesitos y esos 19,900 pesos señores ustedes por ser parte de la comunidad de Real Capital lo pueden pagar hasta 6 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito es decir tú das tu remanente de 19,900 pesitos firmas el contrato y eres dueño de un terreno premium residencial con todas estas amenidades con todos tus servicios en la red de Yucatán ¿es correcto? es correcto es correcto Yosaf y es que mira yo estoy completamente enamorado de Real Capital porque nadie te da tantos beneficios como ustedes me cae 100% y por eso bueno pues a ver cuéntanos aquí está este resumen donde podemos ver el tamaño desde qué tamaño empiezan cuéntanos un poquito está el precio todo pues mira tenemos terrenos que van desde los 133 metros cuadrados pero también tenemos terrenos que llegan a medir hasta los 745 metros cuadrados entonces por el tamaño no paramos y en esta cotización que es el terreno más pequeño que es un lote de 7 por 19 vamos a tener un precio total un precio final de 249 mil pesos ok dando la inversión inicial el enganche el enganche que habíamos platicado del 10% o sea 24 mil 900 pesos y nos podemos llevar mensualidades de 1999 pesos y 5 compromisos anuales de tan solo 20 mil 832 pesitos entonces podemos utilizar esta cotización para darnos una idea de cómo podríamos adquirir tierra de una manera sencilla y lo más importante como bien mencionábamos de la manera más económica al tener esos precios en provenance yo siempre le digo a la gente que lo mejor es que se pongan en contacto ahorita vamos a dar los números para que les hagan su corrida personalizada porque cada persona tiene su contexto hay gente que quiere dar más enganche hay gente que quiere dar menos enganche hay gente que quiere mensualidad más chiquita que pagarlo antes que pagarlo a 36 meses entonces mejor que te hagan la personalizada dice aquí Pamela Rivera quiero invertir sí Pamela ahorita te damos los números para que te comuniques Luna Vargas dice se puede pagar entre dos personas sí claro que sí se puede pagar entre dos personas imagínate esta mensualidad de 1900 la dividimos entre dos entonces estamos pagando menos de mil pesos al mes por este proyecto que te va a incluir todas estas amenidades y con el cual vas a poder disfrutar de una calidad de vida increíble aquí en Yucatán son muchos beneficios está padrísimo yo les digo si nos pueden mostrar aquí los números porque me los está preguntando la gente aquí está Sandy Pitalúa y todo el equipo de Real Capital te pueden ayudar dice aquí Jonathan Ruiz contáctenme por favor ok campeón ponte en contacto más bien tú si quieres con Sandy ahorita deja tu número y ahorita se ponen en contacto también contigo les están dejando el número en el Zoom en el chat del Zoom en YouTube en Facebook donde quiera que te estés conectando pero por favor aprovechen que estos precios son exclusivos son de preventa y que esto mes con mes sigue cambiando sigue subiendo porque esa es la plusvalía acrecentada que está teniendo un proyecto tan importante como este en la Riviera Yucatán amigo Antonio muchísimas muchísimas gracias como siempre por tu tiempo por todo lo que nos das en información y acuérdense que con esto con la misma Sandy para la gente que me está preguntando de los terrenos en Santa Clara en la playa también lo puedes ver con Sandy es el mismo grupo desarrollador así que prácticamente son dos hay gente que quiere más amenidades hay gente que quiere más diseño aquí está y hay gente que simplemente quiere la cercanía en la playa todo eso ahí lo tienes entonces muchas gracias Antonio como siempre un placer buenas noches buenas noches pues ahí está y es momento de irnos a la tercer al tercer hit inmobiliario de la noche señores que créanme que yo estoy muy contento porque además de que yo he invertido en todos estos hits yo siempre les digo que quién sabe a quién le voy a dejar tanta tierra tantos terrenos pero lo importante es que no voy pensando a quién se lo voy a dejar sino cómo lo revendo y cómo le saco el triple de precio ahí está el negocio y por eso compro barato vendo qué sucede aquí ha sido nombrada como la ciudad la mejor ciudad del mundo eso no le pasa a cualquier país señores o sea hay que apreciar lo que tenemos y obviamente por eso pues San Miguel de Allende es el producto más premium de todo Real Capital cuando escucho yo la palabra premium exclusivo mucha gente como que se apanequea y dice ay es que no me alcanza y yo digo señores haz tus números compra en copropiedad porque esto lo puedes comprar hasta en tres personas y aprovecha que este destino ahorita con Real Capital tiene un plan muy accesible pero sobre todo ve lo que estamos hablando de esta ciudad que no necesita más presentación échame el video por favor gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Esto está ubicado en la ruta 51. Te voy a interrumpir tantito porque no vemos la pantalla. A ver. Ahí está, ya. Va otra vez, va otra vez. Vamos ahí. ¿Me confirmas? Ya estás, ya estás. Buenísimo, muy bien. Bueno, ubicado en la ruta 51, que es la famosa ruta del vino, se encuentra este proyecto, que es un proyecto que vale mucho la pena que conozcas porque justamente se encuentra en San Miguel de Allende y es un hit inmobiliario extraordinario. El desarrollo de más ventas actualmente en la región. Y te voy a contar por qué justamente está sucediendo este éxito en esta zona. Mira, la ruta 51 empieza en Peña de Bernal, termina en Dolores Hidalgo. Es una ruta muy importante porque es una ruta que tiene la vocación del vino, ya que tenemos un clima que es muy propenso a dar muy buenas botellas de vino. Entonces, en esta zona, que es una zona privilegiada por lo que es su flora, privilegiada por lo que es la parte de la lluvia, ya que aquí en esta ruta 51 tenemos una precipitación muy importante, se da este proyecto. Y déjame contarte que hoy en día el nuevo lujo inmobiliario tiene que ver con esta conexión con la naturaleza. Mira, con la pandemia hemos aprendido que hay que estar en contacto con el tema de la naturaleza, hay que cambiar esta forma en la que estamos viviendo, estamos buscando estos espacios en los cuales podamos salir al campo, pero tener unos servicios de altísima calidad. Y este proyecto es justamente lo que te ofrece, un lugar en el cual vas a tener internet de alta velocidad, televisión por cable y todo lo que son estos servicios privilegiados, pero además con contacto con la naturaleza. ¿Y dónde más podría suceder esto que en San Miguel de Allende? Bien, dice Josafat, acaba de ser nombrado una vez más la mejor ciudad del mundo, San Miguel de Allende. Es un lugar privilegiado, es un lugar que ha sido y tiene un palmarés impresionante, 2008 reconocido patrimonio de la humanidad, 2017-2018 la mejor ciudad para visitar en el mundo, 2021 la mejor ciudad para visitar en el mundo, con sus más de 250 terrazas. Es un sitio que te ofrece una vida nocturna, unos festivales gastronómicos, una oferta de servicios sociales y culturales de altísimo nivel, donde vas a poder comer en restaurantes que son llevados por chef, chef que tienen Estrella Michelin, restaurantes que actualmente tienen, que ya han tenido Estrella Michelin, como es el caso de The Restaurant, un lugar que es increíble. Y en este sitio en el cual, de donde 10 habitantes, 4 son extranjeros. O sea, tiene esta vida cosmopolita que tiene San Miguel de Allende, que es única, ubicado en lo que es el corazón del Bajío. Justamente está padrísimo, porque estás cerca de Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, todas las ciudades importantes del estado de Guanajuato. Pero además de todo, a 2 horas con 45 minutos de la Ciudad de México, lo que implica que tengas este escape fantástico para salir de la Ciudad de México y reconectar con la naturaleza, pero además vivir una vida increíble, súper cosmopolita, con todo lo que te ofrecen. Y bien, cuando hablamos de este sitio, hablamos de una comunidad sustentable, una comunidad que se basa en 5 puntos muy importantes para hablar de sustentabilidad. Primero, todo lo que tiene que ver con el manejo del agua. Es un lugar en el cual preservamos el agua, hacemos todo lo más importante con respecto al tema del agua, porque cuidamos aguas negras, aguas grises, tenemos todo lo que son centros de cosecha de agua de lluvia. Como segundo punto, tenemos la parte de la autonomía alimenticia. 75 mil metros de huertos orgánicos. Imagínate que tú puedes producir el propio alimento, un lugar en el cual se produce el propio alimento para alimentar a toda la gente de la comunidad. O sea, es decir, tenemos autonomía alimenticia. El tercer punto tiene que ver con el manejo de la biosfera. Imagínate un sitio en el cual te hacemos un inventario cuando compras un terreno de la flora del lugar. ¿Qué implicaría esto? Esto implica algo extraordinario, porque si tú compras un terreno, vamos a cuidar las cactáceas, vamos a cuidar los árboles. Y gracias a que hacemos esto, mantenemos las especies también que son endémicas de la región, como es el venado Colablanca. Es un sitio en el cual cuando tú haces un recorrido, hoy en día te encuentras venados, vas a ver estanques, vas a ver acuaponia, vas a ver estanques con pececitos. Es un lugar realmente majestuoso. Como cuarto punto, tenemos el tema de lo que son las energías. Piensa en un lugar en el cual se manejan luminarias fotovoltaicas, parques de paneles fotovoltaicos, energía por medio de generación de biomasa, que es una energía que se genera vía compostaje de residuos orgánicos. Esto es impresionante, funciona muy bien, está inmerso en este sitio, ya lo puedes conocer, y además es un espectáculo, porque estás preservando todo lo que son los recursos naturales. Y como quinto punto, el factor económico, mira, San Miguel de Allende sin duda es un destino a invertir, es un destino de inversión global. Aquí tú vas a encontrarte gente que invierte de México, de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, de muchísimos lugares del mundo. Y algo muy importante que tiene este sitio, es que en los últimos 19 meses, reporta un 78% de incremento en su plusvalía. Estamos actualmente subiendo cada tres meses 10% de menos el precio del metro cuadrado. Tres etapas agotadas, gente que quiere construir casas ahí, que ya se están empezando a ver este entorno de casas. Una etapa a punto de escriturarse, como es en la que tú estás, Josafat. Hoy en día tenemos todo lo que es la parte del río, y hemos hecho ahí una intervención muy bonita. Entonces, hay unos estanques que son impresionantes, una cuenca que es realmente muy, muy bonita. Y para entender en dónde está ubicado, aquí arriba estaría San Miguel de Allende, aquí abajo estaría Comfort. Este desarrollo tiene 323 hectáreas, es enorme, el más grande de la región, 455 metros de inclinación, tienes unas vistas a 2,300 metros sobre el nivel del mar, esto es un espectáculo. Si lo ves desde el acceso a la zona de montaña, 7.5 kilómetros en línea recta, vas a tener una orografía privilegiada, terrenos en una parte de valle, terrenos en una parte de cerros, o terrenos directamente en la montaña. También, si quieres un terreno bañado por un costado por el río, lo vas a poder encontrar. Este sitio es único, y no por nada hoy en día es el desarrollo que más vende en San Miguel de Allende. Y déjame mostrarte un poquito de lo que son sus imágenes. Mira, todo el riego del lugar se hace con estanques, con acuaponia, con pececitos, es muy bonito cómo funcionan estos sistemas, además de todo son realmente muy eficientes para tener todas las áreas verdes, padrísimo. Aquí nos vamos a encontrar un poquito de lo que es su biosfera, lo que es el órgano del garambullo, de aquí se hace una mermelada de garambullo que es deliciosa, una nieve de garambullo que es muy rica, pero además el paisaje es impresionante. Estos órganos que tienen 700 años, tenemos órganos milenarios que tienen dos pisos ahí, inmerso en un bosque que es un bosque que es impresionante, estas 323 hectáreas, todo lo que es la parte del alimento. Tenemos aquí nuestras camas de cultivo, mesas de cultivo. Mira el tamaño de esta selga, con esta selga te puedes tapar la cara, realmente es impresionante. Hacemos repollo, producimos acelga, repollo, maíz, espinaca, el huerto está especializado hoy en día, hacemos alcachofas, te damos talleres mes a mes de cómo hacer tu propio alimento en casa, de altísima calidad, porque todo el alimento es orgánico. Mira qué sitio tan bonito, todo lo que son las cosechas que se producen en este lugar, que realmente es impresionante. Su acceso es un desarrollo premium, bien lo decías. Estamos frente a Viñeo San Miguel. Te quiero dar una referencia de precios en la zona. Mira, Viñeo San Miguel tiene terrenos del orden, y propiedades del orden del millón y medio, dos millones de dólares. Es un lugar muy, muy lujoso. Este sitio se encuentra a solo 750 metros de distancia, y realmente vale mucho la pena que lo conozcas. Todo lo que son sus jardines de bajo costo de mantenimiento, sus bulevares de 17 metros de amplitud. Me gusta mucho ver esta imagen, porque cuando ves las motocicletas, te das cuenta de la amplitud de los bulevares. 20 kilómetros de andadores y ciclovías, ya activos una parte de las ciclovías en la parte baja del desarrollo. Tenemos vivero aquí, tenemos todo esto que es realmente muy, muy bonito. Sus vistas desde la zona alta de la montaña, a más de 355 metros de inclinación, son impresionantes. Mira las amenidades que te ofrece este sitio. Te vas a encontrar con un jardín botánico, te vas a encontrar con una zona de acampado, te vas a encontrar con una cañada, rutas de senderismo, rutas de ciclismo. Esto es un sitio que es único. Y lo mejor de todo es que te voy a explicar ahorita en este plano, cómo es la composición de los terrenos de este sitio. Mira, tú te vas a encontrar terrenos que van desde los 500 hasta los 3,000 metros cuadrados. Si tú vienes por la ruta 51, que es la ruta del vino, entrarías por aquí, entras al desarrollo. La primera etapa es una etapa que se llama Arrubra, que es una etapa que tiene lotes de 1,000 a 3,000 metros, agotada, vendida en su totalidad. Esta etapa tiene como amenidades de manera natural. Las líneas amarillas que tú ves son ciclovías. La línea azul que tú ves acá es un humedal de 6,000 metros cuadrados. Por todo este costado se baña un escurrimiento del río Laja, que es un río de estación. Es muy, muy bonito. Más este año que ha llovido tanto, que hemos tenido el privilegio de tener tanta lluvia. Es una muy buena noticia porque, bueno, el agua es un recurso que hay que preservar, hay que cuidar muchísimo. Entonces, aquí hacemos un manejo de la cuenca, que se van haciendo toda esta zona de estanques. Aquí te vas a encontrar un vivero, te vas a encontrar huertos, estanques. Si sigues por esta línea, que es este bulevar padrísimo, llegas a la comarca que se llama Virginiana. Todos estos lotes bañados por el río en un costado, en la parte frontal, la comarca Jalapensis, que tiene un paisaje olivar, una prensa de olivo. Es muy, muy bonita esta zona. Aquí vas a encontrar unos árboles de olivo padrísimo, ¿no? Es un sitio que es privilegiado en cuanto a lo que es su concepto natural. Y si seguimos por este bulevar, llegamos a esta zona que se llaman los agrihuts. Los agrihuts es Robur Agrihut, es un agrihut donde los jardines son huertos orgánicos que producen alimento de altísima calidad. Entonces, es padrísimo porque abres la puerta de casa y en lugar de encontrarte al vecino enfrente, vas a encontrarte un huerto enorme de 6,000 metros cuadrados. Ahora, te voy a contar, y aquí tenemos lotes, como te decía, de 500 a 3,000 metros. Voy a poner un ejemplo de un terreno de 500 metros. En un terreno de 500 metros, tú tienes un precio estimado de un millón de pesos. Tú puedes comprar de tres formas. La primera forma es dando un 10% de enganche, que serían 100,000 pesos, y te van a quedar mensualidades de 9,300 pesos, un periodo de 15 años. O sea, es súper accesible, está al alcance de todos. La segunda fórmula para comprar es dando un 20% de enganche, que serían 200,000 pesos, y ahí te van a quedar mensualidades de 23,000 pesos a 36 meses sin intereses. Es una fórmula que utilizan mucho nuestros clientes. ¿Por qué? Porque puedes acceder a comprar un terreno sin pagar un solo peso de interés. Y la tercera fórmula para comprar, y que es una fórmula que es muy atractiva, es comprando de contado, y te vamos a dar un 15% de descuento. Así es que si estás en el orden de un terreno de un millón de pesos, vas a pagar 850,000 pesos. Ahora, quiero platicarte que este sitio tiene como un lugar que es espectacular. Tenemos un casco de hacienda, tenemos todo el concepto de lo que es su arquitectura sustentable. Esta arquitectura sustentable, todo lo que son las casas, las casas con sus biopiscinas, huertos, el tipo de construcción que se hace con materiales de la región, los jardines de bajo costo de mantenimiento, mucha madera, vidrio, aluminio, que son materiales que se pueden estar reutilizando al 100%. Es un tema que tiene completamente que ver con el concepto de economía circular y el concepto que tiene que ver directamente con la preservación de los recursos. Y además, yo te quiero invitar a que conozcas este sitio. Mira, te voy a contar cómo es la experiencia para ir a este lugar. Nosotros te vamos a invitar a nuestro casco de hacienda. Tenemos caballos. Puedes dar recorrido a caballo, en jeep, motocicleta, bicicleta, dependiendo de cómo esté tu espíritu 4x4. Te vamos a invitar a comer en este sitio. Vamos a comer unos guisaditos de la región deliciosos. Estamos en la cuna mundial del molcajete. Tenemos unas salsas martajadas que son un espectáculo. Nos vamos a echar una cervecita. Nos podemos echar una copita de vino. Nos vamos a dar una vuelta. Vas a conocer estanques, huertos, humedales, vistas con montaña. Vas a conocer un lugar que es un espectacular espectáculo. Tenemos establos, tenemos caballos, y va a ser una inversión de altísimo nivel. Mira las actividades, cómo trabajamos con la gente de la comunidad. Activamos todo lo que son los huertos, lo que son los talleres que damos ahí mes a mes. Las vistas en la parte de arriba que son espectaculares. La cañada, donde ya hay rutas de escalar. Todo lo que es este costado que tú te encuentras aquí, donde está esta chica. Tiene unas vistas que son un espectáculo. Toda la parte de abajo de esa cañada bañada por un río que está constantemente corriendo agua. Y vas a encontrarte especies de venados, vas a encontrarte águilas, halcones. Tenemos una flora y una fauna privilegiada en este sitio. Para conocer este lugar, lo único que tienes que hacer es contactarme. Mira, yo te pongo aquí mi teléfono. Es el 477-303-4199. Yo me llamo Ray Guavili. Voy a ser tu anfitrión con muchísimo gusto. Vas a pasar un fin de semana familiar. Extraordinario. Y vas a hacer una inversión de altísimo nivel. Así es que no olvides contactarme. 477-303-4199. El sitio es espectacular. Lo vamos a pasar increíble. Y lo mejor es lo que realmente te ofrece este sitio como plusvalía. Que la plusvalía aquí es súper atractiva. Cosafat, como siempre. Pues ahí está, amigo. Como siempre te llevas las palmas. Aquí la gente está diciendo, me encantó este hit, me interesa. Aquí está Sara. Ahorita ahí está el número. Dice, quiero apartar el mío. ¿Dónde te marco? Aquí está el número de Ray. Y además de que lo puedas apartar, vívanlo. O sea, hoy es viernes. Lánzate este fin de semana. Es el mejor pretexto para ir a San Miguel. Porque esto queda siete minutos de la entrada de San Miguel. Y vive el desarrollo. Tiene unos paisajes, unos tamaños así increíbles. Es cuando puedes respirar la naturaleza. Y Ray es el mejor anfitrión de todo Real Capital. Que realmente te recibe así como se ven las fotos. Te sube a la cuatrimoto. Te vives la experiencia de estar en el desarrollo más premium de todo Real Capital. Y qué feliz que haya estado aquí el día de hoy con nosotros, Ray. Campeonazo. Te mando como siempre un abrazo. Y estamos ahí en línea. Un abrazo bien fuerte. Nos estamos bien. Gracias. Pues ahí está, señores. San Miguel de Allende. Y bueno, pues vámonos a cerrar con esta última ciudad, El Broche de Oro. Para toda la gente que me dice siempre, es que yo quisiera algo firmado por contrato, la plusvalía. O sea, ¿quién me garantiza que va a crecer eso? Pues vete nada más y nada menos que a este desarrollo. Que veamos rapidísimo este video que dura 30 segundos. Y vas a ver qué es la garantía de plusvalía en esta ciudad. Que no necesita más presentación. Por favor, Pedro. Señores, club hípico, lago privado, garantía de plusvalía y una ciudad que no necesita más presentación, como es Querétaro. Para ello, quiero darle la bienvenida a mi querida amiga Angie. Yo quiero que les digas, mi querida Angie, ¿por qué está siendo el desarrollo más exitoso? Ya nos pasó con Cibatá, ya nos pasó con Curiquilla, pero ahora es momento de voltear a ver al cimatario. Y para la gente que viene en ceros en esta región, quiero que tú nos des todo el contexto y por qué este desarrollo tiene las cuatro variables para invertir. Te escuchamos, olvos todo oídos. Muchísimas gracias, Cos. Justamente, Querétaro es una zona donde sí o sí ya es un estado 100% consolidado. La verdad es que el día de hoy ya ofrece, sobre todo, pues muchísimas posibilidades. 49 familias diario llegan a la zona de Querétaro y asimismo esta zona de la ruta del queso y el vino y todas las condiciones que tiene, la verdad es que te van a enamorar. En este caso, la verdad, el desarrollo, justo como tú lo decías, pues la realidad es que tenemos que recordar que la tierra es este ticket muy económico para empezar en este tema de invertir en bienes raíces. Pero, ¿qué sucede? Que justo tenemos que fijarnos en cuatro variables, que es justamente el tema de ubicación, la plusvalía, el costo y el diseño. Y ahorita, poquito a poquito, vamos a ir desmenuzando todo esto. Y la verdad es que cuando yo les platiqué cada una, de verdad que se van a ir de espaldas. En este desarrollo, justamente, lo que vamos a juntar es este gran estado que es Querétaro, junto con la naturaleza. Asimismo, en la parte de lo que es la ubicación, la verdad es que estamos estratégicamente ubicados. Estábamos a solamente 10 minutos de lo que es la zona de Querétaro. Y la verdad es que también tenemos a solo 7 minutos este gran pulmón que es el Parque Nacional El Cimatario. Y, sinceramente, yo algo que siempre les digo es que justamente ahorita el que ustedes estén aquí como invitados, es que de verdad les tienen que agradecer a los miembros de la familia Rural Capital, porque entrar en este Friends and Family es algo súper impresionante. Tenemos la parte donde estamos a solamente 7 minutos de la parte de Centro Sur, que yo le llamo el Nuevo Querétaro. La verdad, imagínense que si el día de hoy esta zona de influencia ya tiene el restaurante para que te vayas a comer súper rico, a ir al cine, al supermercado, a hacer absolutamente todo, ahorita que veas todo lo que vamos a posicionar dentro del desarrollo, es que de verdad vas a ver que la zona va a crecer sí o sí. En este caso, también, bueno, los precios realmente es que ya rondan entre los 7,000 a los 8,500 pesos el metro cuadrado. Son, pues sí, desarrollos que actualmente ya son de alta gama, que están 100% posicionados, y nosotros llegamos en preventa, y no por eso vamos a tener un precio estratosférico, al contrario, queremos que pongas a trabajar el dinero a tu favor, y qué mejor que hacerlo en tierra residencial. Es por eso que te presento este gran desarrollo. En este caso, estamos compuestos por nueve clústeres completamente equipados. Y la verdad es que está padrísimo, porque en la zona exterior vamos a posicionar todo lo que es servicios. Vas a tener un colegio privado, en este caso vas a tener desde kinder hasta preparatoria, ¿por qué? Porque las universidades de verdad quedan súper cerquita. En este caso, también tienes un supermercado, una zona de servicios, un hospital privado, y un club VIP. Así que de verdad sí o sí esto va a ser magnífico para cubrir todas tus necesidades. ¿Qué sucede? Tenemos un primer control de acceso, en este caso es a cuatro carriles. ¿Qué sucede? Que este desarrollo es 100% exclusivo, no tienes el paso franco de personas. Y la verdad es que eso es maravilloso, porque de verdad tu familia y tú van a estar completamente seguros. Todo lo que son vialidades están construidas con concreto MR35, y la verdad es que eso es fascinante, porque lo que te vamos a evitar son sobrecostos. En este caso, ahorita te voy a ir desmenuzando todas las amenidades, porque quiero que veas de verdad esta plaza náutica con este lago privado. De verdad es algo hermoso. Imagínate que son más de tres hectáreas, y en la zona de lo que es la plaza náutica vas a tener boutiques, restaurantes, absolutamente todo para disfrutar. Yo les digo, de verdad se van a tener que preocupar por llevar a la familia, tener esta comidita, y posteriormente ir al lago. En el lago se van a poder hacer actividades siempre y cuando no sean motorizadas. Así que imagínate, este tema de las lanchitas y todo, vamos por el tema románticos, sí o sí aplica. En el tema de los parques temáticos, la verdad a mí me fascinan. Son más de 6,700 metros cuadrados de parques temáticos al aire libre, pero completamente equipados. En este caso estamos viendo justamente la parte del Pet Friendly Park. La verdad es que hoy en día las mascotas sí o sí ya se han vuelto parte de nuestra familia. ¿Y qué sucede? Como bien dice Jos, ¿no? De pronto tenemos este chiquihuevo y pues están en el balcón o no los sacamos a caminar. Aquí no vas a tener pretexto para que ellos no saquen la energía y no rompan los muebles o hagan cualquier travesura. Porque son parques donde vas a tener justamente bebederos, areneros, y esta zona que estás viendo donde vas a poder tú entrenarlos. También en este caso tenemos la parte de el siguiente parque que es justamente, ay, perdón, listo, el Fitness Center. El Fitness Center, la verdad, es que yo siempre les digo, ¿no? A veces pagamos la mensualidad del gimnasio, pero postergamos porque de verdad si no la tenemos cerquita ponemos mil pretextos. Aquí no vas a tener ninguno porque tienes una zona de más de 2,000 metros cuadrados completamente equipada con aparatos de calistenia y de crossfit y también si te gusta este tema de hacerlo a lo mejor en el día y todo, una parte completamente techada para practicar yoga. La verdad es que aquí de verdad por el tema de salud también va a ser un tema súper benéfico. En la parte del Kids Park, yo siempre les digo, yo soy mamá y nunca he visto una zona como esta que no esté llena de sonrisas, de alegría y de gritos de los niños. Van a ir a sacar sí o sí la energía porque imagínate una zona semiacuática que va a tener estas salientes de agua donde ellos de verdad van a terminar más que felices. En este caso, si tú ves en las imágenes, se ve de color como arena. No es cemento, no es nada. Tenemos este tema donde nos fascina el tema lúdico y sensorial de los niños. Todo está a base de arena para que ellos se activen completamente. Tenemos puentes atirantados, muros, también pista de patines y patinódromo. Entonces, de verdad, por donde le busques en una actividad que ellos les gusten lo van a poder desempeñar súper padre. El Zen Garden, la verdad, es que sí es justamente este lugar para regresar a nosotros mismos. De verdad, de meditación, de tranquilidad. Ya el niño gritó, ya sacó la energía, ya va a dormir riquísimo, ya vas a tener el tema de salud. También ya los perritos ya están tranquilos, pero también nos toca, nos toca relajarnos y esta zona justamente con esta parte de los espejos de agua, banca y de verdad este aroma a mí me fascina de la tierra húmeda es que sí o sí vas a llegar tranquilo en paz. En este caso, el Club P.I.P., la realidad es que hoy con la pandemia nos dimos cuenta que necesitamos espacios. Imagínate que aquí vas a tener desde un business center, un salón de eventos, un gimnasio completamente equipado, también la parte de jacuzzis y absolutamente todo para que tú sí o sí lo disfrutes al 100%. El Club Hípico, de verdad, que a mí me fascina. Imagínate que vas a tener este estilo completamente californiano que tenemos en todo el desarrollo con estas palmeras hermosas y todo. En la parte de abajo vas a ver este espejo de agua justamente con este muelle y yo les digo, aquí también hay un salón de eventos y qué rico va a ser unas fotazas ahí. De verdad es que lo vas a disfrutar al máximo. Y en la parte interna tenemos caballerizas, pistas abiertas y pistas cerradas. Así que si quieres tener hasta tu propio caballo, aquí con Real Capital lo vas a poder hacer. En la parte de los terrenos, te entregamos no solamente ese pedacito. Sí, ya eres dueño de tierra residencial, pero aparte de macro amenidades. Internamente tienes esta alberca de 10 por 15, zona de asoleadero, la parte de zona de asadores y de verdad solamente te vas a tener que preocupar por la familia, los amigos y la carnita asada porque el equipamiento está al 100% desde mesitas y todo para que tú coloques absolutamente todo. Asimismo, tienes baño y cambiadores porque obviamente está el alberca y claro que nos vamos a dar un gran chapuzón y la casa también cuenta con la parte de una multicancha y la realidad es que tenemos justamente lotes residenciales diseñados justamente para todas las medidas de ustedes que son nuestros clientes. En este caso son desde 128 metros cuadrados hasta 504 y la verdad es que sí o sí es la gran oportunidad de blindar nuestro dinero. 100% y yo quiero que aquí con todo esto que nos acabas de compartir regresemos justamente a esta que es el lago privado que a mí es lo que más me impacta de todo el desarrollo porque o sea la calidad de vida y la calidad de diseño de decirle a tus invitados a tu familia ven vamos al lago privado pero fíjate desde cuánto empieza el apartado este cuánto nos queda una mensualidad el enganche todo esto a ver cuéntanos. Súper José pues mira la verdad es que el día de hoy conseguiste una gran oportunidad solamente por el día sábado y domingo vamos a poder apartar con 5 mil pesos estos 5 mil pesos ya son parte de su inversión y les vamos a dar un 5% de descuento extra en el valor total del lote entonces la verdad es que eso es facilísimo queda un remanente más o menos de 35 mil pesos en este caso recuerden que por ser miembro o familia real capital lo pueden diferir desde 3 hasta 6 meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito y la verdad es que con eso literalmente firmamos el contrato y son dueños de tierra residencial wow me encanta entonces voy a recapitular 5 mil pesitos de apartado después nos queda un remanente de cuánto 35 mil pesos 35 mil pesos señores y además eso por ser parte de real capital como siempre les digo tú lo puedes diferir hasta 6 meses sin intereses firmas tu contrato y listo ya eres dueño de un terreno residencial premium aquí en el cimatario en Querétaro en esta zona que se está llenando de campos de golf este lago privado en cuánto tiempo te lo entrega lo entregamos en 36 meses y la verdad es que parte de esto es el financiamiento que a mí me fascina yo le llamo apalancamiento porque porque te damos un crédito directo de 15 años pero dentro de estos 15 años la realidad es que no queremos que te quedes sino que pongas a trabajar el dinero a tu favor tenemos 48 meses sin intereses y tú en esos 48 meses líquidas porque no hay ninguna penalización por aportar a capital ni nada pues literalmente jamás habrás pagado un solo peso de interés así mismo como bien sabes no te vamos a revisar buro, comprobante de ingresos nada porque lo que queremos es que de verdad pongas este dinero a trabajar y que deje de perder valor adquisitivo y en este caso entregamos el uso y posesión del terreno en el mes 36 así que yo siempre les digo que en este momento están llenos de oportunidades porque si es para inversión vas a recuperar todo lo que tú invertiste y aparte la plusvalía va a estar en tu voltillo y qué rico también va a ser que comiences a construir la casa de tus sueños en el mes 36 pero además o sea digo la mensualidad está padrísima pero yo sé que ustedes son el único desarrollo de todo Real Capital que garantizan la plusvalía por escrito ¿qué es eso Angie? justamente pues la verdad es que a mí me fascina ya tienes este estado consolidado esta ubicación completamente estratégica este diseño magnífico y vanguardista y estas macromenidades y aparte de todo en el contrato firmado viene justo una cláusula que en este caso especifica que si en cuatro años no tienes al menos el 30% de plusvalía es decir que valga 30% más de lo que hoy te estoy cotizando te vamos a devolver absolutamente todo más el 20% de rendimientos wow 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 pues por eso son un hitazo yo me dicen que a dónde se comunican les dejo mi número es el 556464 2467 y en este caso de verdad no importa si es lunes martes sábado domingo ustedes me marcan qué placer escucharte como siempre aquí está diciendo Carmen espectacular me comunico con Ángela dice me gustaría apartar el mío dice Erick Estrada ahí está dejando su número ok señores cinco mil pesitos puedes pedir informes ya dejamos los teléfonos esta presentación queda completamente grabada ahí en nuestras redes sociales Real Capital TV Real Capital en Facebook si estás en YouTube Real Capital TV todo esto porque hoy es el momento de aprovechar la plusvalía de inversiones con garantía incluso de plusvalía como la que te ofreció aquí Angie gracias Angie vamos a prender nuestras cámaras para despedirnos aquí con broche de oro aquí junto a Angie y a todos y cada uno de los que estuvieron me encanta que prendan sus cámaras porque es una forma de al menos conocernos aunque sea a distancia pero más cerca que nunca aquí estoy viendo a Eliseo Campeonazo feliz de verte a Israel también ya lo estoy viendo a Elena Mora Preciosa a Eduardo Martínez que así está peinando no te peines Eduardo todo así salimos bien a Luis Alfonso ahí pero saludos a los dos a Emanuel Campeonazo ya te estoy viendo aquí si es su primera gala también bienvenidos a Sandy Pitalúa que también dijo no estoy arreglada no te arregles Sandy tú así estás bien entonces fíjense vamos a despedirnos con un súper saludo a la una de tres porque esto se va a redes sociales decimos una dos yay listos señores tengan un excelente fin de semana Dios los bendiga nos vemos pronto gracias Angie gracias Ray los dejo con esta cancioncita de alta frecuencia que se llama aquí cuando les llegue la depre la tristeza o compártanla en redes porque está rica la compuse en estos tiempos para que nos acordemos de que teniendo salud teniendo vida lo tenemos todo cuídense mucho nos vemos pronto bye 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 Siento siento el calor de tu amor de tu amor y tu luz en mi caminar tengo una bendición que me llena me enciende me anima me hace palpitar aquí no hay más dolor solo hay felicidad y una gran verdad solo atreverse a amar y soltando el equipaje hoy inicio este gran viaje a mi nuevo gran destino voy con todo en el camino a este nuevo despertar a este nuevo despertar voy fluyendo desde adentro voy tocando limpio el fuego y me aferro a esta vida que celebro día a día porque aquí aquí ahora está